En este modo se pueden hacer omelettes chavos, así que eso nos puede dar bastante, bastante Yo creo que unas dos, ¿no? Porque hace otra porque, no, con una no me va a tratar ni para terminar Recajo el cristal, ¿verdad? Si quieres, sí Pues ya lo recopí Bueno, ahí en material de construcción Aunque me hubieras dicho que no, ya lo agarré No, que te priega, ya lo traigo Ok, menos el patito quiere Me dijiste, no quiere, no puede comer, está muy enano, necesita amamitas ¿Qué me dijiste, palo? Me dijiste, ¿verdad? Y las bayas Hay que sacar carbón vegetal Las antorchas no las he encontrado Es lo que estoy contando Antorchas Sácate Voy a poner las bayas Vamos a tratar de hacer un poco más grande Hay que hacer algo productivo en este momento La casa En breve vamos a estar haciendo más grande la casa Así que Yo no le adoro ningún Bien Dame los palos Las pasadas ¿Cuáles palos? Las pasadas No vayas a tirar la valla porque nos va a servir para cuando hagamos el corral ¿O se le sirve? Pues, es una Les hierro la puetecita No recuerdo cuántos bloques son los que se mojan con el agua a los lados Pero Creo que con Creo que con esta semilla estaremos más que Ya tengo otra asada por fin Más que bien cubierta Ya tengo 6 de carbón vegetal Alcanzarán para más Como uno de los que se lo han hecho Vamos a Necesito más asada Sí Y semilla creo Creo que una semilla ya no Vale Necesito más asada Voy por semillas Estoy haciendo sin costa Ya tengo aquí asada Ahora necesitamos Vamos a empezar a hacer el corral Aquí ya Toma, toma, toma Espera, espera Esa, espera Semillas, quita estos árboles aquí No me gusta nada Que estén aquí en frente de la casa Porque se spawnean más monstruos Como dan sombra Si hay muy poca luz cerca A menos que les pongas una torcha Entonces Pero no serviría de nada Pues lo que les vamos a cortar Espera Entonces Permíteme hacer Ne Una Ya sabes Una ¿Ya me tiraste el asado? No Tíramela Si se termina esto Ya Para hoy Toma Ya sé Vamos A terminar A terminar esto ¿Por qué me dan un logro de conseguir una madera Si yo he conseguido una madera? Un montón de madera Pues no Porque te mataron y te cambiaste el nombre probablemente Ah, sí Te mataste vilmente Mira, aquí puede quedar bien hechecito el... Del establo Un pequeño establo Un caballito Un pequeño establo Y pues tratar de... De tener animales No sé si caballos Pero animales Para... Para sacar lo más que se pueda de comida E irnos a los calabozos Bien llenos de comida Y... Tratar de sacar cuero Al menos para llevar Armadura de cuero Y si mejor corres a la casa Espera, tú A ver, entiendo Ahí está Tenemos time Tenemos timing Pues yo ya terminé de quitar ese... Vale Así es que yo... Ah, sí me dijiste que al rededor, ¿verdad? Sí Vámonos a dormir Y el día de mañana será... Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Hay que hacer más... Más antorchitas Porque voy a poner entonces allá en la grata Ay, yo qué... Buena, ¿eh? Se ven bien Se ven bien Vamos a dormir Y mañana será un mejor día, espero Robert, a dormir Vamos a darle chance a su sec Porque la anterior ya no la quisimos seguir La verdad es que ya no la quise seguir Porque... A este chavo junto con Luis y conmigo Terminaron... Bueno, yo no morí de hecho, pero... ¿No? Pero murieron ellos Que... Prácticamente era... El objetivo era que no murieran, ¿verdad? Pero como vemos que... Su sec va a estar... Muere y muere Vamos a dar una oportunidad Ah... Muere y muere Va Va Deshierva todo esto, brother Está aquí enfrente de la casa Ay, sí Y ya no hay nada de hierbas Quiero ver hierbas aquí Nada de hierbas Porque por aquí vamos a poner el establo No estoy decidiendo en dónde, pero... Vamos a poner el establo cerca de aquí Eh... Yo creo que podemos poner como... Un tipo chimenea para... Para darle un poco más de vista a la casa De hecho, creo que la vamos a mejorar La vamos a arreglar un poco también Por el momento no quiero... Hacerle muchos cambios a la casa Aunque tengo estas flores Quiero hacer muchos cambios Puesto que estoy pensando en... Hay que hacer una casa en el árbol Una algo larga Flores en mi casa en el árbol ¿En varios retones de celda? Bien Ah, hay que hacer uno Si quieres que sea nuestra casa en el árbol Pero que esté bien planeada Pues, o sea... Todavía no Vamos a hacer, ¿verdad? Quiero registrar un ratón ¿Cómo se registran los ratones? Sí 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 Sí, mi conejo se quedó Me va a... Esa bola, ¿qué es? Es tintura ¿Cómo la hiciste? Pues, conseguí flores Ah, la... Que ofrece de la flor Bueno Ahorita vamos a intentar ¿Eres el ciervo este todo o no, verdad? No Vamos a ver No, 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 no Sí Qu-que, qu-que Deón su todo este frío Ya vamos Sí Mira Una medusa te tira una mesa de café No Sí, me tiré una misa, doctora. Yo lo tiré. ¿Aquí? Ay, me atravesé en ti. La vida. ¿Cómo? Si estás en mí, estás aquí. Pero antes de que me fuera. Sí, me preparé un omelete en el huevo. Lo voy a comer. No lo entiendo, pero... ok. Yo diré que... Preparé omelete. ¿Prepararé un huevo? No, déjalo. Los huevos los vamos a necesitar mejor para hacer este... Ok. Yo me quedo sin tragar. Para sacar... ¿Cómo se llama? Hijos de... De esos... pollos. Ahí está la víbora. Esa víbora es mi inimiga. Mi inimista. ¿Por qué no tengo leche? Así la podría atacar. No. Yo iré en busca de un conejito. Cerca de acá. No lo voy a morir. Porque yo me pierdo. Y muero. No. Mejor haz algo... De provecho y sigue sacando madera, brother. Necesitamos madera, necesitamos... Mucho carbón. Ay, yo que le sirve necesitarle. Mis híbridos. Mis híbridos. Mis híbridos. Discocarle. Bien. ¿Qué podemos craftear con caña? No lo sé... ¿Qué podemos craftear con caña de azúcar? Azúcar, ¿no? ¿Pero qué podemos craftear con caña de azúcar por eso? A ver... Pero es que no sabía nada. Si no... Vamos a empezar a hacer modificaciones a la cosa. Nada. ¿Las ratas quedarán? Es un ratón. Experiencia. Vengan. Vengan. Vengan, pollitos. Vengan. 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 No tienes llamas, vaya, ¿verdad? Sí, barrico. ¿Esto qué es? ¿Qué podemos craftear con caña? No sé, por favor. Ah, ¿esa es la que te atacó? Sí, sí, sí. Vamos a metarle. ¡Oh! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Hátase! Un poquito rápido. Mira, ya podemos hasta craftear las sillas. Las mismas. Las sillas del caballo. ¡Oh! ¡Bien! Pueden craftear. Sí, ya. Eso es nuevo. Y bueno. ¡Ay! ¿Qué es eso? Hay 15 de aquí. Este... Mira. Mira, ¿dejaste piedra y una cosa? No, la traigo yo. Coral Snake. ¿Qué podemos craftear con Coral Snake? Dime, ¿qué podemos craftear con las cosas que te estoy diciendo? Sí. A ver. Ni me voy a... Primero con... Con el... ¿Cómo se llama? ¿Qué te había dicho? La caña de azúcar, pero no me sé si es la azúcar. Ah, caña de azúcar. A ver. Mira. Podemos craftear con la caña de azúcar, azúcar y con la azúcar que nos dé la caña de azúcar. Eso. Como cubos de azúcar, ¿no? Ajá. Eso, bueno. Yo, yo sé. Eso creo. Para igual la pistola de un... Un elefante. ¿Sí? Y no. Ok. Pero tú viste que igual con tartas. Ajá. Y para las tartas se necesita azúcar, ¿no? Y leche. Ajá. Ok. Vamos a... Azúcar, huevo, trigo y leche. Hazte unos, este... ¿Cómo se llama? Vamos a hacer picos y hachas de piedra. Ah, toma, te doy la piedra. Dame, dame la piedra. Vente, vamos a... Y toma la madera que conseguí. ¿No tienes palito? Uno, cincuenta, diez. Ahí te dejo la madera. Vámonos, vente. Ayúdame a sacar más madera, mejor ve. Es lo que voy. Uy. ¿Traes hacha de madera? Sí. ¿Hacha de piedra, que diga? No. De madera. Sí. Entonces, con esto... Sí, con esto... A ver, sí. Y... Unas espadas. Ahí está, con esto. Bien, trueno de tiro. Una. Dos espadas. Una. Dos. Hachas. Dos. Tres picos. Otra hacha. Salve. Unas. 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 En... En el siguiente día, yo creo que nos vamos a ir hacia allá. A cortar esos árboles. Y vamos a empezar a... A hacer ya un... 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 Un pequeño... Una granja, pues. Hacer... Hacer una granja. Y después ya nos vamos a nuestra primera expedición. A ver si es que logramos estar conmigo. Un caballero estoy. Unas. 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 más hambre fuerte tiro más conmigo, primero acabate lo que traen supongo que si vamos rompiendo todos estos troncos alguno nos tiene que tirar mantranas nada yo a la misma vez ¡Suscríbete al canal! Por ahí te seguí Si, por aquí estabas también sacando maderita ¿Has resolvido ese problema de lag? Que bastante daño nos estaba haciendo Estaba jodiendo bastante Pero ya no más Ya no más Los retoños los puedes poner a quemar en el horno, ¿sabes? No, no, me he quedado sin mucha amanea Bien Bien Mira, aquí hay una vaca Esta vaca la podemos traer junto con otra vaca Y ya podríamos tener vacas Nos harían bastante buena fuente de comida Una fuente muy buena de comida Y nutritiva Que hace bastante, recupera bastante el hambre No sé si, es verdad Pero no porque quita sin ya joder ¿Por qué? Joder Nada de mola Ahora hay que volverla a poner Pero no, a cuál era no te va a aparecer Hacernos, bueno, pues una armadura de cuero mínimo Y llevar algo, no sé, bastante comida y armas Para tratar de conseguir hierro Y entonces regresar E ir mejor armados Y ir mejor armados Y ir mejor armados Gracias por ver el video.